La Comunidad de Cumbijín 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 Todo lo que es diversificación de parcelas, certificación de parcelas, sistemas participativos de garantía en agroturismo. Pacha es un programa regional en el que estamos Ecuador, Perú y Bolivia. Consiste en la reintroducción de alpacas mejoradas, reproductores mejorados para refrescar la sangre en los datos alpaqueros. Yo creo que el principal éxito que tenemos en lo de Pacha es alcanzar el objetivo de la conservación del páramo y del recurso agua. Pero lo que es más importante es que la presencia de las alpacas ayudan a mantener el páramo en propiedad comunal. Y esto hace que las familias obviamente vayan conservando, vayan cuidando su páramo. Sí, bastante va a ser dificultad, por lo que a veces toda la gente no confía. Mientras no ver producir, ellos no creen. Entonces, eso a nosotros también nos hace, como dice nosotros también, para poder empezar, tenemos que hacer algo para poder empezar y tener resultados. Nuestro reto es unir a la gente. Ese es el punto débil que tenemos ahora, el fortalecimiento organizativo. La comuna no es, como decir, una institución con fines de lucro o para beneficio de uno, sino hay que trabajar, como su nombre lo dice, en comunión, en unión, en beneficio de todos. Mi nombre es Jorge Naula Caiza, tengo 38 años y soy presidente de mi comunidad de Cumbijín. Estamos aquí en la entrada del Parque Nacional Yanganate, son páramos comunales de Cumbijín y Sachi. Jeifers venía trabajando en los proyectos de la comunidad y de eso nos dio el proyecto Compartir de las Alpacas, que no es que a mí Jeifers me regala 40 y con esos me quedo, sino que yo tengo que cuidar, desparasitando, vitaminizando, estamos viendo las esquilas, cortando los cascos, los cormillos, todo eso estamos trabajando con todas las comunidades. Bueno, es una manifestación de solidaridad. Yo cuido mis alpacas que hoy me dieron a mí, que tengo la oportunidad de beneficiarme, para que después otra comunidad, otras familias se beneficien. Mi nombre es María Isabel Lema, mi cargo llevo a tesorera de la comunidad, soy de la comunidad de Cumbijín. Nosotros nos vamos a entregar a las alpacas a la comunidad de Sacha, entonces allá igualmente compartiremos, digamos, cualquier cosa si es de curar o enseñar cualquier cosa, entonces eso vamos a compartir con ellos. Así como recibimos nosotros, harán ritual y ellos pondrán sus nombres a sus alpacas, igualmente cogerán padrino, madrino, igual como hicimos nosotros, el taller. Las patas, ¿no? Deben ser gruesas y deben estar rectas. Las patas chuecas nos indican que es una alpaca de Descartes, que no es de buena calidad. Los ojos deben ser grandes y negros. Tenemos también la boca, que el labio es partido, ¿no? Al abrirla así, podemos contar el número de rizos, esos como churitos que tiene, ¿no? Entre más churitos tenga, es mucho mejor la fibra. En las patas tienen una como almohadilla, y eso es lo que permite que nuestros páramos no se destruyan. Mi nombre es Carlos Aguirre, tengo 33 años, soy ingeniero agrónomo. El programa está dividido en cinco módulos, cada módulo se da en un mes. Se reúnen los cinco promotores de cada una de las comunidades. Damos la capillación en los diferentes temas que son el manejo. Luego ellos llegarán a sus comunidades y compartirán. De la misma forma que ellos recibieron información, tienen que compartirla en sus comunidades, con el objetivo de que se fortalezca el gremio alpaquero en cada una de las comunidades. Vamos a hacer una construcción para nuestras alpacas, el aprisco, o casa para alpacas, que entendemos, ¿no es cierto?, más rápido. Como son todos dueños, tenemos que trabajar en conjunto. Mi nombre es de Alcido Chachatixe, soy de aquí de Cotopaxi. Ya sigan poniendo piedras en los puntos. Pongan esta acá, ahí está, ahí está. Esto, dentro por aquí las alpacas, por el lado, subiría la pared. Llegaría este bloque hasta aquí. Nosotros recién estamos empezando, tenemos cuatro talleres que hemos asistido, reuniones a la oficina, con los compañeros de Cumbijín. Queremos nosotros también para poder ir haciendo, igual de la lana, nos van a enseñar a hacer de hilar a nosotros mismos, porque nosotros sí sabemos tejer, entonces vamos a hacer ese de la hilada. Buenos días compañeros, ahora vamos a hacer práctica de esquila. Lo más importante es que la hilada es lo más limpia, por la calidad de fibra, por el precio, hasta para poder hilar. Las alpacas les dan una nueva oportunidad, una nueva fuente de ingresos. Es cierto que se demora un año para poder obtener la fibra. Sin embargo, hay los otros beneficios que a veces no se pueden monetarizar, ¿no es cierto?, como el conservar mismo las vertientes de agua, todos los beneficios que ese ecosistema brinda. Bien, sigan, sigan. Tienen que hacer lo más rápido para que el animal no sufra. Listo. Ya está. Lo tienen que ajustar bien. Mire. Están capacitándose las personas en lo que es manejo, lo que es crianza de las alpacas mismas, y vamos a arrancar con lo que es ya la transformación y comercialización. Tienen que hacer lo más rápido para que el animal no sufra. Para llevar a Sacha las alpacas, igual tenemos que entregar con todos nuestros conocimientos que hemos estado diariamente recibiendo tallos de capacitación de Heifers. Ellos tendrán que también ir a dar charlas en la comunidad de Sacha, pues, ¿no?, para que ellos también aprendan y ya tienen que trabajar ya individualmente como comunidad de Sacha. Las flores, guaguas, ya, traigan para acá. Traigan un poquito, traigan un poquito para seguir. Hoy en este día estamos haciendo entrega de las alpaquitas para la comunidad de Sacha. Aquí están las alpacas, las alpacas son de ustedes y así, cuídenlo, compañera Sonia. Muchas gracias y sabremos conservar y manejarlos bien. En vista de ustedes voy a hacer cazar a Noé y a Marcelina. Yo te hago cazar para que aumente, multipliques y cuides los páramos y fuentes de agua. Espero que cuiden y manejen compañeros y compañeras. Gracias. Lo que uno se quiere es el bienestar para la comunidad. Hay algunas comunidades que son desorganizadas y con esta institución nos está haciendo organizar, porque yo en esta de las alpacas estoy viendo que ya el uno o el otro viene y dice yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. El reto grande es involucrar a los jóvenes en la crianza de las alpacas y así en beneficio de la comunidad. Y anhelamos tener una bufanda, un poncho hecho aquí en nuestra comunidad y de nuestro producto como es la fibra de la alpaca. Luchar, poner todo el conocimiento a nosotros para no volver a caer en los errores que hemos tenido antes y seguir adelante para el mejoramiento de la comunidad y de nuestros hijos. Queremos unidad en mi comunidad, en solidaridad. Debemos respetar a la vida para vivir en paz. Porque no dejar de pensar en otros, encontrar en ti.